De acuerdo con datos del INAMO, a junio de este 2024, emprendedoras de los siete cantones de la zona sur del país recibieron 48.699.000 colones como parte del programa FOMUJERES. De esos recursos, 3.500.000 fueron destinados a temas de agricultura, 3.425.000 colones en agroindustria, 5.329.000 colones en artesanía y productos verdes. Mientras que la mayor cantidad de recursos fueron 12.719.000 colones en servicios y 23.725.000 colones en textil. De esta manera, es la tercera zona en el país donde se destinaron la mayor cantidad de recursos del programa. Precisamente ahora, este programa es accesible durante todo el año y no como era anteriormente por un periodo de tiempo. Por ello, se motiva a las mujeres a informarse y participar. La ministra de la condición de la mujer, Sindica Esada, en entrevista con TV Sur, Pérez Celedón, destaca esta iniciativa. Entonces, a partir de agosto del año pasado, lo que tiene son seis meses, siete meses de que se dio la transformación porque duramos nueve meses cambiando el modelo porque había que hacer, obviamente, los procesos internos para revisar los, digamos, el flujo de proceso dentro de la institución, fortalecer la capacidad instalada para poder responder y llevarlo al MEC, porque estos programas, como son servicios a las personas, tienen que tener una, visto bueno de, y un, publicación del reglamento, del cambio de reglamento dentro de toda la dinámica de este fortalecimiento de las, de la regularización, creo que se llama el proceso de regularización interna que tiene la institución. Entonces, duró nueve meses, yo digo que es un bebé, el que estuvimos ahí cuidando hasta que salió el quince de agosto, día de la madre, por cierto. Y bueno, adentro de los grandes cambios que hay, es que ahora es un programa permanente del INAMO, no es un, no es una, un concurso, va a estar abierto todo el año y eso quiere decir que además, si usted por alguna razón no logró cumplir los requisitos en un primer momento, le permite hasta tres veces presentar el modelo. ¿Quiénes pueden acceder? Usted puede identificar alguna posibilidad de un negocio nuevo, una mujer que tal vez nunca trabajado, que se quedó sin trabajo, o una mujer joven que está empezando a emprender, nosotros le damos el proceso de acompañamiento, si tiene una buena idea, para ayudar a la ingestación de su negocio, para ir generando las condiciones, está en inicio, desarrollo y hasta consolidación. ¿Y por qué es importante esta consolidación? Porque aquellos negocios que con un poco de recursos y de fortalecimiento logran contratar a más mujeres se convierten en una fuente de empleo para otras mujeres, entonces ahí ellas pueden, por ejemplo, entrar, porque recuerda que no solo son individuales, sino en grupo. Para decirte algo, teníamos una persona, un grupo de mujeres que estaban desarrollando una actividad productiva, comercializando plátanos y ocupaban equipamiento para poder hacer como una pequeña maquila y, claro, eso implicaba contratar a otras cuatro mujeres y en eso nosotros podemos apoyarlas para que se genere más empleo y hayan más familias beneficiadas con estos proyectos. Como parte del proceso se llevan a cabo sesiones informativas para explicar los detalles. Entonces, en realidad, esto nos genera una dinámica diferente del modelo, además de que ahora hay un diagnóstico. Y esto es muy importante porque, como la mayoría de las actividades a las que se dedican estas mujeres son actividades que no están dentro de la formalidad, que no forman parte del sistema para banca para el desarrollo, para tener recursos o no están inscritas en los diferentes modelos que les permita una formalidad, sino que nosotros lo que queremos es acompañarlas para que busquen esa formalidad, era importantísimo generar otras condiciones para las mujeres, ese acompañamiento, darle la posibilidad de que en el diagnóstico podamos identificar cuánta gente y, sobre todo, cuántas mujeres están llevando a cabo actividades económicas productivas desde la informalidad y que hoy tienen peso, incluso en el PIB de Costa Rica. Estamos moviendo la economía de las mujeres, aunque sea desde subsistencia, y con eso estamos manteniendo nuestras familias. Entonces, ahora el diagnóstico nos permite identificar qué actividades, a qué se están dedicando, qué es lo que están haciendo las mujeres que están ahí, en ese mercado no formal, y cómo tenemos que generar las condiciones para que ellas hagan esa transición. Entonces, son parte, digamos, de las novedades de este programa, que para nosotras es una oportunidad dentro de la ruta de género. En el programa de FOMUJERES buscan que más emprendedoras lleven a cabo iniciativas. Entonces, dentro de la línea de autonomía económica hay dos grandes áreas de acción, lo que es el empleo, y aquí estamos haciendo toda una estrategia para colocar a las mujeres en empleos competitivos, con competencias, mejorando la formación que ellas tienen, dándole acceso al sistema BRETE, al sistema de la Agencia Nacional de Empleo, mejorando y acreditando saberes, dándoles apoyo también en esa línea para evitar que hayan empresas con discriminación, haciendo inspección laboral en género, y generando, incentivando a más empresas a que contraten a mujeres. Por el otro lado, el tema del emprendedurismo. ¿Por qué? Porque las mujeres requieren muchas veces de un tiempo diferente porque tienen a cargo los cuidados de otras personas. Entonces, para ellas emprender y poder trabajar desde el seno del hogar, en sus productos, acomodando su horario para poder cumplir con las dobles y terceras jornadas que tenemos las mujeres, tanto en el trabajo no remunerado dentro del hogar como de los cuidados, había que fortalecer los mecanismos de acceso a recursos. Entonces, trabajamos diferentes líneas, trabajamos con las entidades bancarias para que ellos desarrollen productos con guías de productos para mujeres en el sistema bancario formal, pero además trabajamos con el INDER para flexibilizar los créditos para ellas, para que hayan otras herramientas que puedan tener. Trabajamos con el MINAI para generar recursos que están vinculados con el cuidado del ambiente, y además el INAMU transformar sus recursos existentes, que son mujeres, a un modelo que les permita a ellas tener más acceso, mayor cercanía. ¿Las interesadas dónde pueden acceder? Tenemos un número de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que es el 1125, donde usted también puede pedir información y ellos le remiten los links, donde usted, de manera virtual, usted primero, mi recomendación, son pasos muy sencillos. Entonces, baje las bases de participación, descargue ese documento que está en la página del INAMU, www.inamu.geo.cr, usted le hace clic, baja, entra donde dice FOMUJERES, y ahí vienen todos los documentos. Entonces, primero, bases de participación. Súper importante que lea, lea bien, ubique su tipo de negocio dentro de estas bases de participación, porque depende qué es lo que usted está haciendo y qué tanto requiere, así van a ser los requisitos que le van a pedir. Entonces, si usted quiere quedar muy bien con la plataforma y pone que usted está muy avanzada, le van a pedir muchos más requisitos, evidentemente. Entonces, seamos muy honestas, no mintamos en la información que después vamos a colocar en el diagnóstico. Entonces, lea primero las bases de participación de FOMUJERES, el reglamento que dice a qué se puede usted aplicar, a qué tipo de actividades permite financiar, cuáles son los requisitos que usted requiere tener, etcétera. Una vez que usted ha leído este documento, ya usted se ubica en su actividad económica y llena el diagnóstico. El diagnóstico son preguntas muy sencillas sobre la actividad que usted realiza hoy. Esto es muy importante porque ahí le va a generar un código. Ese código a usted, cuando esté llenando ya el formulario de FOMUJERES, le va a preguntar ese código, porque ellos hacen el match sobre el diagnóstico que usted ha elaborado y lo que usted está requiriendo. Entonces, es importante también que lea las bases de participación. Asimismo, se cuenta con el apoyo a las oficinas de la mujer en las municipalidades, donde las interesadas pueden encontrar información al respecto.